adultosmayores.online, la web del adulto mayor. Justito acabamos de llegar a la mitad de los pagos de las pensiones del bienestar en este bimestre, noviembre-diciembre, y te vamos a decir quién puede cobrar su pensión el día de hoy, 16 de noviembre del 2023. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y así como les decíamos, por fin llegamos a la mitad del periodo de pago de las pensiones del bienestar y el día de hoy, 16 de noviembre del 2023, le va a corresponder el pago exclusivamente a una letra, y esta letra será la letra L. Repetimos, la letra L. Y el día de mañana ya comenzará otra vez otra letra en la que le corresponderán dos días para cobrar su pensión, y esta letra será ni más ni menos que la letra M. Les queremos comentar que al igual que con la letra A, muchos de nuestros suscriptores nos reportaron que les pagaron desde días antes, entonces les recomendamos a todas las personas que vayan a cobrar en el futuro, vayan checando en su aplicación del Banco del Bienestar si ya les depositaron la pensión. Puedes checar que ya cayó tu depósito a través del teléfono del Banco del Bienestar 800-900-2000 o a través de la aplicación electrónica del Banco del Bienestar que está disponible para teléfonos Android y teléfonos Apple. Respecto de la forma en que puedes consultar tu saldo, tenemos ya videos en el canal y te invitamos a verlos terminando este video. Recuerda que puedes utilizar tu tarjeta del Banco del Bienestar para pagar servicios, para comprar en el super, para pagar en lugares con terminal bancaria y también para sacar tu dinero en cajeros del Banco del Bienestar o cualquier otro banco, eso sí, con pago de comisión. En caso de que quieras retirar tu dinero en las sucursales del Banco del Bienestar, lo podrás hacer tanto en el cajero como en ventanillas. Y en este último caso deberás de llevar tu tarjeta del Banco del Bienestar y una identificación oficial vigente con fotografía. Recuerda que aquí te tenemos todos los avisos importantes relacionados con el pago y la inscripción a las pensiones del bienestar. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos, hasta la próxima. AdultosMayores.online, la web del adulto mayor.